Guacharaquera 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 Que tu sonido hace vibrar las estrellas Guacharaquera Guacharaquera Que el estilo hace bailar a cualquiera Guacharaquera Guacharaquera Con esa forma de mover la cadera Guacharaquera Guacharaquera Con ese bailar que sea Guacharaquera Guacharaquera No sentimos a sonar de mi sierra Guacharaquera 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 Caruxa Guacharaquera 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 Bendita Tú vienes a Huacharaca Huacharacuera, Huacharacuera Que hace sonar el sabor de mi cumbia Huacharacuera, Huacharacuera Tú de este ritmo se sonar de mi tierra Huacharacuera, Huacharacuera Que tu sonido hace brillar las estrellas Huacharacuera, Huacharacuera Que con tu estilo se bailara cualquiera ¡Nava Show! Huacharacuera, Huacharacuera Con esa forma de mover la cadera Huacharacuera, Huacharacuera Con ese baile se baila lo que sea Huacharacuera, Huacharacuera Tú de este ritmo se sonar de mi tierra Huacharacuera, Huacharacuera Va dedicado a las familias sonideras Suenen los cumbales Sonidos Suben en aguacharacuera Suben en aguacharacuera Huacharacuera, Huacharacuera Saludos producciones P.K. Te despito nada más Huacharacuera, Huacharacuera Huacharacuera, Huacharacuera Con esa forma de mover la cadera Huacharacuera, Huacharacuera Con ese baile se baila lo que sea Huacharacuera, Huacharacuera Tú de este ritmo se sonar de mi tierra Huacharacuera, Huacharacuera Va dedicado a las familias sonideras Navacharacuera, Huacharacuera Huacharacuera, Huacharacuera Se va la campina Movedad lupa Vol then in Juan Vin Pun Flame Ya Ya Bien Ya 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 Ya